Tachira, potencia informativa. 376 familias en áreas de operaciones, tratamientos médicos, entrega de medicinas y equipos para su recuperación. También quiero decir que hemos decidido apoyar y pagarles 10 meses del mes de enero hasta el día de hoy en deudas que teníamos con ancianatos, con casas hogar, con niñas y niñas del estado Tachira porque la acción que hacen las Madres Carmelitas, las Hermanas de la Caridad, esas mujeres nobles prácticamente santas que ayudan a nuestros ancianos es algo que hay que velar, hay que ayudarlas por siempre. Y también tenemos una donación por parte del despacho del gobernador, se suman 332.536 bolívares para beneficiar a 95 personas también con medicamentos, intervenciones quirúrgicas, exámenes médicos, prótesis auditiva, material médico quirúrgico, viáticos y otros gastos para atender a la persona necesitada. Tachira Potencia Informativa